¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, antes de meternos en la época de tu locomovilité, le conteme cómo está transitando esta cuarentena. Y como muchos de nosotros, en casa, sin poder trabajar todavía, y bueno, preocupados por la situación de salud, primero y la situación económica después, viendo cómo va a ser la salida de todo esto. Pero bueno, y esperando por talleres también como todos. Sergio, estás en la cancha, ¿cierto? Me hacías por cuidado que estás en la cancha con la familia, así que que se avisa al club, porque tengo que entender que un momento ya estás. Ah, ya hace un tiempo que pegaste la vuelta y estás haciendo con toda la familia a verte. Sí, 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 obvio. Estamos yendo a la cancha, disfrutando de este presente, ¿no? Después de tantos años complicados, disfrutando un poco con los sobrinos, con amigos, con hermanos, familias. Así que sí, 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 vamos a la cancha todos los partidos. Gracias a Dios, podemos disfrutar. Sergio, te lo pregunto. Hubo un momento en el cual no podés ir a la cancha, que se puso medio complicado, medio ápiro la cosa. Sí, 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 sí. Hubo algunos años que no, que no. Por ahí el ambiente estaba complicado, ápiro, como decís vos. Así que, bueno, para preservar, sobre todo a los que iban conmigo a la cancha y no pasan un mal momento, la idea es ir a disfrutar cuando uno va a ver talleres, ¿no? Alentar, a disfrutar. Y bueno, el primer tiempo fue complicado, pero después no, después pude ir. Es como, con el correr de tiempo, la gente por ahí, que en un primer momento solo veía lo negativo de aquellos años, que obviamente los problemas existieron y hay que hacerse responsable. También hubo mucho, mucho bueno, ¿no? Gracias a Dios el pasar del tiempo y fue calmando un poco el tema y dejando a la luz los logros en el aspecto deportivo, que fueron muchos. Yo creo que los hinchas de talleres, donde me incluyo, nos jactamos de aquel ascenso del 98 con Belgrano, nos jactamos del Arconmebol del 99, de la clasificación a la Cerco Sur, de la clasificación a la Libertadores, cuando uno te pregunta, che, y talleres, justo aparte de la época gloriosa de Amadeo, después vino esto, ¿no? Y bueno, perduró en la gente por ahí, esto sobre tapó los negativos. Y bueno, se calmaron un poco los ánimos, gracias a Dios pude volver a la cancha. Y bueno, el año pasado tuvimos un reconocimiento, que fue el primer reconocimiento en muchísimos años, en la fiesta que se armó para recordar la obtención de la Conmebol, que obviamente nos gratificó mucho, y pude estar ahí, le agradezco mucho al presidente FAS y a su comisión directiva, que es bueno que tuvo este pequeño reconocimiento, porque también, después de tantos años amargo, está bueno cuando te palmean un poco. Sergio, te consulto como hincha, porque yo hablo con gente que te conoce, sabés con quién estoy hablando, te conté por privada. Contéme cómo fue, Sergio, porque vos sos muy hincha del club, siempre lo has ido, ¿cómo fue esa época en la cual no podés ir a la cancha? ¿Cómo lo viste vos como hincha, como ser humano? ¿Qué tan difícil fue ahora? Bueno, aparte de no poder ir a la cancha, el tema de la quiebra del club, ¿no? Es una mancha que quedó para siempre, fueron años muy complicados, lamentablemente, la realidad no fue tan fácil de salir, algunos allegados o gente que en algún momento estaba, no dentro de la comisión, pero sí cercana, los llamados notables y algunos otros dirigentes importantes, en algún momento nos dijeron, bueno, sería un barajar y dar un nuevo el tema de la quiebra, y no fue tan así, ¿no? Fue bastante más complicado, sobre todo en el tema más deportivo que en el tema económico, también, pero en el tema deportivo costó más de la cuenta, ¿no? Poder volver a Primera, que es donde siempre debimos estar, y eso te genera una amargura, ¿no? Interna, y bueno, en aquel momento el presidente Dossetti, como el resto de la comisión directiva decidió no hablar, guardarse el dolor, la amargura, y bueno, y también por ahí este maltrato que hubo, que es entendible, ¿no? en la gente, la gente, recaliente por la situación, pero siempre es bueno entender que la deuda que, por ahí, la gente asocia quiebras con Dossetti, y eso no es así, eso no es así, Dossetti venía, Dossetti entró en el club de la mano de Víctor Sumi en el año 96, 97, que estábamos en el Nacional B, y la situación era muy complicada, que era muy complicada, Dossetti estaba concursado, o sea, la deuda de Dossetti no la generó Dossetti, o sea, por ahí, obviamente, el que no tiene acceso a la información y todo eso, tal vez haya sido un error nuestro no haberlo informado bien en su momento, estamos hablando 15, 20 años después, no estamos, digamos, medio, ya se pasó todo, mucha agua bajo, mucha agua bajo el puente ha corrido, pero Dossetti estaba concursado, en el año 92, Miguel Sur, que ya no está entre nosotros, se presentó a una convocatoria de acreedores que Dossetti nunca la pudo levantar, venía de años complicados, de los últimos años de Amade, o después hubo algunos presidentes al medio que también lo sufrieron, que son Mutón y Macías, hubo varios presidentes que venían ahí pateándola, haciendo lo que podían, hasta que Miguel Sur, en el año 92, se presentó en convocatoria de acreedores, en ese momento se nombró un síndico que controlaba todos los movimientos, sobre todo patrimoniales y económicos del club, que era el doctor Fernando Vargaso, que vendría a ser la figura que después reemplazó el fideicomiso en la quiebra, y bueno, el taller empezó a transitar años muy difíciles, con juicios, que tenían juicios importantes, qué sé yo, con normas de algunos, juicios de Restelli, de Boldrini, qué sé yo, de exjugadores, ex técnicos que hayan pasado por aquellos años, que lamentablemente el club no les había podido cumplir, y bueno, Dosetti, obviamente que cuando asumió, sabía de qué se trataba, o sea, por eso no te quita responsabilidad, sabía de qué se trataba, y en aquellos años él apostó fuertemente al éxito deportivo, él pensó que teniendo éxito deportivo, el club iba a sobrellevar, iba a sobrellevar aquel problema económico que ya venía arrastrando desde muchos años, hay que tener en cuenta que en el 2001 el país estalló en el pedazo por la hiperinflación, los contratos se volvieron complicados, y ya desde el 2001, 2002, hasta el 2004, que finalmente sucedió lo que sucedió, era como un secreto a voces, se venía pedaleando, se levantaba un pedido de quiebra, se levantaba otro, teníamos las recaudaciones embargadas, los ingresos embargados por los oficiales de justicia, es un panorama complicadísimo, y a la vez también dependen de resultados deportivos, si bien en el año 2001, 2002, deportivamente fueron en el plan internacional lo más importante que vivió taller en su historia, aún contando la historia hasta hoy, ¿no? Sí, sí, sí. En la Copa Libertadores, en la Copa Mercosur, pasamos de fase, contra rivales en aquel momento en el San Pablo, Peñarol y Vélez, que eran todos campeones del mundo, pasamos esa fase, y el equipo tenía buenos jugadores, ¿no? No, o sea, humildemente, qué sé yo, había por nombrar, Cuenca, Julián, Sotomayor, Humoller, bueno, si empezamos a reír, Rodrigo, te pregunto, en esta relación entre el año 2004, que sucedió lo que todos sabemos, Sergio, mi consulta es un que estaba dentro del club, estaba hablando con Sergio Malcón, el exdirigente de Tardes, la gente que está sumando a la audiencia, Sergio, si lo estuviera en esa promoción con el argentino, si hubiera sido distinta, porque era mucho de que si partidos hubiera ganado, no te digo que se salió económicamente, con la distribución distinta, Sergio, ¿es así eso, o era una curita, en algo que era mucho más complicado? ¿Cómo lo veía uno que era dentro del club eso? Y la apuesta era al éxito deportivo, obviamente uno no puede saberlo eso, lo que pasó, pasó, y es la realidad, pero creo que ahí comenzó ya la debate terminal del club, con el descenso en esa promoción, que bueno, por ahí fue teñido de alguna sopica, hacia cosas que se dijeron en su momento, que ya no vale la pena, pero tal vez Tardes ahí, si zafaba ese año del descenso, se iba a la peor campaña, clasificaba, Tardes había salido tercero en aquel año, o sea, clasificaba a la Copa Libertadores, con los recursos económicos que eso te generaba, y bueno, la gran apuesta del contador Bocetti era siempre esa, o sea, apostar al éxito deportivo, por eso siempre el equipo se siguió reforzando, a pesar de la situación del club, ¿no? Era complicado, todos sabían que Tardes era mal pagador, teníamos constantes problemas con agremiado, inhibiciones, bueno, no sé si te voy a acordar a Portugués, pero bueno, era muy complicado, y aún así siempre se armaban equipos competitivos con la intención esa, ¿no?, de que tratar de ganar tiempo, de que el equipo estuviera en primera, compitiendo internacionalmente, y al mismo tiempo tratar de levantar aquella convocatoria, porque aquella convocatoria del año 92 nunca pudo ser levantada totalmente, tal vez si esa convocatoria se hubiera levantado, faltó tiempo y algo de plata en aquel momento, se hubiera evitado la quiebra, porque vos si levantas una convocatoria puedes dejar pasar un tiempo legal y volver a convocarte con las deudas, digamos, post-concursales, con las deudas que se generan después de aquella convocatoria, que también fueron de la época de Carlos, ¿no? O sea, hay que hacerse responsable de todo, pero bueno, se sucedió todo de esa manera, y creo que el descenso de aquella promoción con Argentinos Juniors fue, digamos, la gota que calmo el vaso. Sergio, yo me acuerdo de ese partido contra el Candi, no, me acuerdo, soy todavía joven, pero tengo buena memoria, que me acuerdo si le preguntaron después de parar la promoción si sigue a salir como presidente, y le respondió a la prensa, voy a seguir yo, porque nadie tiene los juegos para agarrar tanto en este momento, me acuerdo como si fuera a hacer esa frase de vos, en ese momento, quizá ese hubiera sido el paso ideal para dar el costado, porque sabemos que se venía una parte complicada del club, pero Sergio, vos que tuviste el lado de Carlos, si yo te pregunto qué opinión tenés de lo que fue como dirigente, como presidente, ¿qué me podés decir? Sí, en aquel momento la comisión directiva, o sea, no es que cuando perdés o cuando te vas al descenso tenés que dar un paso al costado, están los plazos que hay que cumplir, hay un estatuto en el club, nosotros en diciembre de ese año hicimos un llamar, cuando vimos que ya estaba, que era inminente el tema que había pedidos de quiebra de un montón de gente que vencían ahí, fue en diciembre del 2004, no alcanzamos a llegar a la feria, porque en la feria de enero normalmente todo se hubiera postergado para ver si en febrero se podía arrancar de nuevo, nosotros en diciembre tuvimos una reunión donde convocamos a todos los sectores del club, físicamente aún no recuerdo, fue en las oficinas de Hugo Bertineti, ahí sobre calle Rivadavia, donde, bueno, aparte del anfitrión, hubo un montón de gente, de verdad no te puedo decir todos los que hubo, pero estuvo Horacio Mansur, estuvo Gilio Hei, que era ex presidente, estuvo Roggio, representado por el hijo, estuvo Ernesto Salún, hubo gente de Miguel Schur, tratamos de llamar a todo el espectro político del club, en aquel momento, ¿en qué año fue eso? Fue año 2004, año 2004, después del descenso y antes del esquema. Bien, sí, continúa. Estoy hablando de algunos, que digo que hay algunos que ya no están entre nosotros, ¿no? El doctor Andaluz, que también estaba, Ernesto Salún, bueno, te nombro a algunos de los que estaban, muchos de los que después tuvieron en el, apoyando al fideicomiso y después en el, en el fondo de inversión. En el fondo de inversión, claro. Exacto. Nosotros en aquel momento, le ofrecimos dar un paso al costado, llamar a elecciones, pero había que parar la bola de nieve esta, ¿no? Que, que ya era inminente, había que parar, había que poner un dinero, nosotros decimos, nosotros nos vamos, llamamos a elecciones, en el periodo entre el descenso, que fue a mitad de año, y diciembre de 2004, tuvo un problema grave de salud, el infarto, le pusieron este, bueno, lo sacaron, ya en aquellos momentos tenía problemas de salud, diabético, insulino dependiente, más, todos estos problemas, más los problemas personales que habrá tenido en su momento, derivaron en este cuadro, y medio que tuvo que dar un paso al costado, en estos meses medio álgido, el medio, cuando estábamos en comunicación telefónica, pero dejó de estar en este dos últimos dos meses, por este problema que te estoy diciendo. En esta situación, hicimos ese llamamiento, donde pusimos a todo el espectro político de Talleres, le dijimos qué era lo que venía, y en aquel momento, entendible o no, bueno, esta gente prefirió que, no acercarse, no tomar la opción que nosotros les dábamos, que era de las malas elecciones, hacer un gobierno de unidad, o que se presentaran, que armaran una comisión directiva, y que a partir de ese momento, y se hicieran cargo de un poco de esto, que fue lo que pasó después de la quiebra, dijeron que no, que por ahí la quiebra era embarajar y dar de nuevo, que por ahí convenía hacerlo de esa manera, y después ellos aparecer apoyando al FIDA y Comis, hizo como lo hicieron en una primera parte, antes de los gerenciamientos, porque después apenas asume el FIDA y Comis en Talleres, hay gente que se acerca y colabora, pero obviamente a ver cómo era deficitario el tema del club, duraron un par de meses, hasta que hubo que llamar a alguien que aporta los dineros de afuera, ¿no? Primero fue Granero, después fue Ahumada. Sergio, ¿sabes que usted pregunta esto? Porque yo no entiendo, porque más por el monto de la de Agro, que andaba cerca de los 40, 40 y pico millones de pesos, y después me escucho cifras que debe Central, que debe Nubes, que debe River, San Lorenzo, y yo no puedo entender, Sergio, ¿por qué por ese monto, Tarderes se fue la quiebra? Hasta el día de hoy no lo puedo entender, porque para mí no era una cifra astronómica, en la que se ha ido como un tío, era una cifra importante, y no hay que dar plata, eso es lo correcto, pero para esa pretensión en serio, que en un número, yo creo que en un número de muchísima plata, no fue una quiebra, y si no fue Tarderes, Sergio, si vos entiendes, yo te quiero comentar acerca de lo que fue ese año, No, 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 esa quiebra fue... Está clarísimo, la quiebra, esto si hubiera sido hoy, tal vez no hubiera ido la quiebra, obviamente después se flexibilizaron, el nivel de exigencia, y la comisión directiva tenía una... El problema de la quiebra se decreta es cuando vos tenés nula posibilidad de pago, la comisión directiva de aquel momento, el club Talleres, representado por esa comisión directiva, no tenía posibilidad de pagar, de afrontar, de patear, de entregar algo, no tenía más esa posibilidad, ese algo que estaba faltando para poder dilatar los tiempos, era la colaboración que fuimos a pedir en esa reunión, que bueno, finalmente no sucedió, yo creo que terminó saliendo muchísimo más que ir a la quiebra y estar todos los años que tuvimos en el argentino, que tal vez haber hecho el esfuerzo en ese momento, pero bueno, esas son cosas que se ven con el diario del lunes, como decimos habitualmente, si por ahí en ese momento nos poníamos de acuerdo todos y decimos, bueno, hagamos el esfuerzo, saquemos estos pedidos que había acá, había se habían amontonado un par de pedidos de quiebra, de algunos exjugadores, de algunos ex técnicos, y había que afrontarlos ya, o sea, no era un montón, pero no, no había forma de hacerle frente, entonces el juez decidió que lo mejor era eso, y bueno, y ahí fuimos, pero está bien, el monto no era, y te digo, el monto, si bien la quiebra después tuvo aporte, muchos aportes de gente allegada, yo recién lo hablé con, te he mencionado en Hugo, Rogio, obviamente, Ernesto Salón, y muchos que colaboraron, la quiebra después medio como que no se pagó sola, como dicen algunos, pero sí se fue achicando, porque la deuda del club que entró en la quiebra, después se fue licuando, por las quitas, por los ingreses, después por el gran ingreso que hubo con la venta de pastores, el reconocimiento de esos dólares, que pastores, obviamente después esos dólares especificados sirvieron para pagar, no te digo la mitad de la quiebra, pero más o menos, después se echó para atrás un contrato que había con Petron, y que Petron le tuvo que devolver un montón de dinero, y bueno, con esas dos cosas, más algunos aportes, se pudo ir saliendo, y bueno, finalmente, gracias a Dios, se pudo levantar, y bueno, ya ganar el camino para la llegada de FAS y su gente, y disfrutar de su presente, que es inmejorable, te diría, ¿no? Jaime, ¿alguna consulta para Sergio Marconeto? Sí, primero saludarlo a Sergio, agradecerle siempre la diferencia que ha tenido con nosotros hoy, Sergio, cuando conversamos previamente, te contaba que muchos jugadores de aquella época, reconocen la labor de Carlos Gossetti y su comisión, y por lo que hubo expresado, también ha sido una labor de mucho esfuerzo, ¿crees que en aquellos momentos hubo intereses que se opusieron a que ustedes pudieran continuar y continuar con viabilidad? Y digo, a veces estos intereses también influyeron en la prensa para ejercer una mala fama en esa comisión. Esas son opiniones muy personales. Carlos Gossetti, bueno, yo también, no éramos del palo ni de la política de calle, yo me acerqué, particularmente yo me acerqué para colaborar con Víctor Sumi, porque soy amigo del hijo de Víctor, y me dijo, che, no querés venir, empezamos colaborando en la puerta, éramos controles, veíamos que no entra la gente, qué sé yo, hacíamos cosas, pero menores, llevábamos el agua mineral, así empezamos en el club, no formamos nunca parte de la política, el contado 12 tampoco, formamos parte de la política de talleres, que es una política bastante más complicada la vida política que tiene talleres, con la de Belgrano, por ejemplo, talleres tiene una vida política mucho más activa, el contado 12 empezó siendo asesor de, creo, de la comisión de las más de Mutoni, era un asesor del contado, y colaboraba, le hacía ayudarlo con los balances, con las cosas, pero desde fuera de la comisión directa, lo invitó a participar, pero nunca fue desde, digamos, perteneció a la gente que hacía política en el club, y tal vez, el éxito deportivo de 12, que muchos antes no lo tuvieron, generó algún tipo de recelo, pero bueno, eso es algo, es muy personal la opinión, ¿no? A no, fue una parte, digamos, del paño ese, que yo te llamo, vino uno de afuera y por ahí, entonces, en el momento que las cosas se complicaron, ya venían complicadas, se complicaron de todo, medio que lo dejaron solo, como diciendo, bueno, gozaste de las mieles del éxito deportivo, ahora hacerte cargo de esto, cuando, claramente, por lo que te conté recién, no solamente era responsable de Oceti, del éxito deportivo, tampoco era solamente responsable de Oceti, los jugadores, que vos me decías recién, que normalmente hablan bien, yo hoy tengo muchísima relación con alguno de ellos, y con todos, gracias a Dios, por lo menos que yo sepa, muy buena relación, yo tuve la suerte de viajar mucho con el plantel, de convivir, de pasar, yo me acuerdo que era complicado, con los hoteles, con los vuelos, y con las... era todo muy complicado, pero bueno, le poníamos el pecho, y hay que agradecer siempre eso, ¿no? a los cuerpos técnicos, a Ricardo, a JJ, a los que tuvieron el Pato Matadoriza, Matadoriza, pasaron grandes técnicos, grandes técnicos por esos años, y grandes jugadores, o sea, nombrarte jugadores, te podría nombrar, qué sé yo, 50, 100 jugadores de primer nivel, que estuvieron durante esos años, engalanando la camiseta de talleres, entonces, siempre, si bien la situación siempre fue difícil, te reitero, se trató de sobrellevar, y cumplir la medida de, de lo posible, obviamente, que no éramos los mejores pagadores, eso no hace falta, ni decirlo, pero no era un tema de, de elección, era un tema de, estábamos obligados, no había, no había manera, no había opción. Sergio, la última pregunta, antes de despedirte, es saber si, bueno, si hay contacto con, con Carlos Gossetti, preguntarte, si, 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 Sí, sí, tengo contacto con él, ahora por el tema este de la cuarentena, no muy fluido, pero sí tengo contacto con él, obviamente con él, con su hijo, con sus nietos, obviamente todos fanáticos de talleres, él no va a la cancha, por lo mismo que te contaba yo. Yo creo que muere por poder ir, pero bueno, las condiciones no están dadas y por ahí por no pasar un mal momento él, primero, y por ahí la gente que está con él decidió no ir, no ir más a la cancha, el hijo y los nietos sí van, obviamente son todos socios de talleres, él es socio, su señora es socia, y bueno, sufre con talleres como sufrimos todos, disfruta cuando gana, disfruta de este presente, obviamente, incluso ha estado con la actual comisión directiva encabezada por Andrés Fácil, ha estado en contacto, en algún momento colaboró también desde su punto, desde su punto de apoyo, digamos, de que son sus empresas. Lo sabías Sergio, lo sabías, lo sabías también, ha colaborado a veces con las divisiones inferiores, colaborando desde afuera, pero obviamente, como es que se quema con leche, ve la batillora, lamentablemente, digamos, él fue bastante maltratado, digo, a ver, a por algunos periodistas, no todos, algunos que hoy no están, pero hicieron, digamos, leña del árbol caído, obviamente, DOCET tiene sus defectos, como todos, y sus virtudes como todos, como yo y como todos, aquellos que tuvimos en la comisión directiva, pero siempre en el caso de él particularmente se resaltaron los defectos que los tuvo pero las virtudes poco y nada y bueno, fue bastante maltratado incluso hasta hoy en la calle ahora menos, ¿no? pero hasta hace poquito tiempo entonces bueno, prefirió mantenerse aislado pero obviamente que el sentimiento siempre está ahí Sergio, sinceramente gracias por el tiempo, por la novedad por las palabras, por hacernos recordar aquí un momento en el cual hubo momentos de mucha alegría de mucha felicidad con el ascenso, con lo que fue la comebol también con el tema lamentablemente de la quiebra así que Sergio, muchas gracias por las palabras por el tiempo, con la referencia, con el temprano partidario así que lo mejor para vos, lo mejor para la familia y cada un día nos encontremos de vuelta para lo que más más pasione es que esta vez dale, dale, cuando ustedes quieran abrazo para todos ahí estaba la palabra de Sergio Marconoto dirigente a Vía Azul en la década del 90 estuvo ahí en un momento como vicepresidente segundo de la comisión directiva que cabezaba Carlos Gossetti usted vuelve a estar, si salgo bien al aire o se escucha medio entrecortado usted me va a decir, Walter, querido pero bueno, una linda nota que tenemos ganas de escuchar, recordando a esos momentos en los cuales, está bien muchas veces acuerden de Carlos Gossetti por el tema de la quiebra pero bajo la presidencia de Carlos Gossetti también estuvo el ascenso del 98 el más fastidiado de la historia del Trabajano lo que fue la Copa Conmebol la más y nada menos el único título internacional del interior del país lo que fue también la diversificación a Copa Libertadores Copa Mercosur haber pasado lo que fue la fase de grupo de Copa Mercosur ante campeones del mundo como Vélez, Sao Paulo y Peñarol haber jugado fase de grupo de Libertadores si hablamos con respecto a lo que fue la parte deportiva